Así es. Comunícate, conéctate y globalízate aquí en Global Total. Somos el centro de estudios del acontecer mundial. Queremos agradecer muchísimo a las personas que nos escriben a través de nuestras redes sociales arroba global total en Twitter e Instagram y también nos han escrito a nuestro email globaltotalradiotv.com. Muchísimas gracias al Centro de Contactología del Este, tecnología visual y atención enfocada en tu salud visual. Llámalos al 959-3520-959-2226 y visítalos en el Centro Ciudad Comercial Tamanaco, nivel C1 local, G05, Centro de Contactología del Este, amplía tu visión total. Mire, vamos a continuar con este viaje, este análisis para conocer las esferas de influencia mundiales. Bienvenidos a este espacio mundial. Mire, nos quedamos en el tema del poderío naval y cómo en la historia del mundo, inclusive en nuestra historia actual, el dominio y la construcción del poderío naval ocasiona influencia de carácter mundial. Y por supuesto, estos pueden realizarlo los países que pueden asumir el costo de su despliegue alrededor del mundo y que han realizado la investigación y desarrollo de la tecnología necesaria para ello. Y esto alcanza hasta la tecnología espacial que puede constituir el futuro de la influencia mundial. Porque la tecnología espacial todavía está en desarrollo. Está en una etapa de investigación y desarrollo. Sin embargo, ya existen aplicaciones que tocan el aspecto comercial. Disfrutamos de todos los frutos de las telecomunicaciones gracias al desarrollo de esta tecnología. Fíjense que, volviendo al tema de los océanos, la potencia originaria de los océanos se convirtió en el actor preeminente en el sistema internacional por la misma razón por la que Gran Bretaña dominó el siglo XIX. Gran Bretaña vivía junto al mar que debía controlar. Así, América del Norte reemplazó a Europa como centro de gravedad del mundo. Y el país que domine América del Norte tiene prácticamente asegurado el título de potencia global dominante. Al menos durante el siglo XXI, ese país será Estados Unidos. Su poderío, además de su posición geográfica, convierte a Estados Unidos en el actor principal del siglo XXI. Y, por supuesto, esto hace que, es evidente, se nota muchísimo, que los Estados Unidos no sean muy populares. Por lo contrario, su poderío, su poder., que se le tema. Por eso, la historia del siglo XXI, de esta primera mitad, va a girar en torno a este punto. Por supuesto, hay potencias secundarias que pueden formar coaliciones para intentar contener y controlar a Estados Unidos. Y Estados Unidos, como un comportamiento de la teoría de los juegos, va a actuar preventivamente para impedir que se forme una coalición efectiva. Y esto ocasiona una serie de juegos, de movimientos, de alianzas y también de posibles accidentes o incidentes menores que en este momento se están desarrollando. Por eso es muy importante que veamos con especial atención lo que ocurre con los grupos extremistas musulmanes. Que están tratando de recrear un califato. De estar viendo la posible creación de un gran imperio islámico. Que alguna vez en la historia del mundo se extendió del Atlántico al Pacífico. Esto es muy importante recordarlo. Y es muy importante la historia. Hemos recibido algunas interacciones donde nos indican que tocamos muchos aspectos históricos. Pero es que es importante conocer la historia para saber por qué estamos donde estamos. Y para prever lo que puede ocurrirnos. Por eso es muy importante la historia. Y también es muy importante que conozcamos cuáles son esas señales débiles y cuáles son esas señales fuertes. Que pueden tener influencia en estos centros gravitacionales del acontecer mundial. Muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio mundial. Esto es Global Total. Muchísimas gracias por la interacción a través de nuestras redes sociales. Arroba Global Total en Twitter e Instagram. Y también por escribirnos a Global Total Radio TV arroba gmail punto com. Gracias al Centro de Contactología del Este. Nuestros patrocinantes. Para ampliar tu visión total. Llámalos al 959 3520 y al 959 2226. Visítalos en el Centro Ciudad Comercial Tamanaco Nivel C1 Local G05. Y amplía tu visión total. Conéctate, comunícate y globalízate con Global Total.